Hola hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo donde hoy os traigo cómo se utiliza y la diferencia que existe entre los esmaltes Magnetic de Bounpretty Que estos esmaltes lo vimos en el haul anterior El primer esmalte que tengo aquí es el Reflective Cat Magnetic G En la web estaba disponible de diferentes colores como los que veis en la imagen del cual yo elegí el color negro Por otro lado también tenemos el Omnipotent Cat Magnetic Que este es totalmente transparente en la base y contiene las partículas para crear el efecto Para estos dos esmaltes necesitamos tener un imán como este O cualquier otro, ya sabéis que existen diferentes formas de imanes Ya esto depende de lo que queramos conseguir Vamos a comenzar con el primer producto y vamos a estar aplicando una capa Que como contiene color ya este actúa como esmalte semipermanente Por lo cual si queremos este efecto en una uña semipermanente Colocaremos el gel base, después el gel color que es este que estoy utilizando Y luego ya lo finalizaríamos con el top coat Como veis se ve súper bonito tal cual queda así aplicado el producto Una vez tenemos ya la capa aplicada al producto Podemos jugar con el imán para así conseguir crear nuestro diseño Incluso podemos utilizar dos imanes para crear diferentes efectos en la uña Y una vez listo lo curamos 30 segundos en la lámpara De este producto yo voy a estar aplicando dos capas para que quede bien cubierto el color Y de nuevo creamos el diseño con ayuda del imán Una vez este como nos guste lo curamos de nuevo 30 segundos en la lámpara Y lo podemos finalizar con el top coat en acabado brillo Vamos ahora con el otro producto del cual ya tengo 3 bases Y he utilizado los colores del haul anterior Cada uña que tengo aquí tiene aplicadas dos capas de color Y ahora vamos a estar colocando el producto omnipotente Este producto va a lucir diferente según la base que es el color de fondo que tengamos Por ejemplo en esta base clara podéis apreciar que tiene destello plateado Que es el efecto reflectivo E incluso cuando lo movemos según la luz este tiene destellos de colores Tal como el anterior producto Si lo aplicamos en una base negra vais a poder ver como el producto cambia Prácticamente es igual que el primer producto que utilizamos Podéis ver también destellos en color con un poco de reflectivo Que se puede potenciar incluso más con el imán ¡Suscríbete al canal! La siguiente base como es una base clara Es completamente igual a la primera que utilizamos Pues va a quedar exactamente igual Así que nos saltamos este paso La comparativa de estos dos productos como podéis ver es igual Simplemente cambia la posición de los imanes Y es por ello que una la veis súper saturada Y la otra un poco menos Ya que he también utilizado la parte de atrás del imán Pero el resultado es lo mismo Prácticamente para mí es un mismo producto Simplemente que uno tiene ya color Y el otro podemos aplicarlo en el color base que queramos La duración es igual que cualquier esmalte Ya que este producto también está sellado con su tofoa Por lo cual no se pierde el efecto como si fuera un polvo cromado Al igual que el producto reflectivo Este se ve distinto según la luz que le ve Y por aquí os voy a mostrar apagando la luz frontal que tengo en cámara Para que así podáis ver la diferencia Pero sí quiero que sepáis que en persona es mucho más bonito Que como se ve en pantalla Espero que os haya gustado mucho esta comparativa De estos dos productos Que os haya resuelto alguna duda Y si tenéis alguna más podéis dejármelo por comentarios Muchos besitos chicas y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao